Con un informe detallado, el alcalde de Becerril, Raúl Machado Luna, llevó a cabo el Acto Público de Rendición de Cuentas 2022 la tarde del lunes 27 de marzo. El mandatario demostró que ha avanzado a pasos agigantados por un Becerril más positivo en todos los ámbitos, dejando en evidencia el progreso de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. Aquí desarrollamos los componentes en la pavimentación de concreto rígido, desde allá donde la Chacha, Maco, hasta la Carrera Quinta, con andenes y las placas de concreto rígido. Cambiamos todas las redes sanitarias, cambiamos las redes de agua potable, hicimos esa reposición. Hicimos instalaciones eléctricas, 1.5 kilómetros de intervención. Como parte fundamental de esta rendición de cuentas, sobresalieron las nuevas obras y proyectos que vienen para el municipio en materia de empleo, emprendimiento, educación, recreación, vías, acueducto, entre tantas gestiones que adelanta el gobierno del alcalde Raúl Machado. El mejoramiento de la vía que comunica Sufral con la vereda Remolino, también fue una gestión que hicimos ante la Bolsa Ocapaz, peleando con 170 municipios, le trajimos a esta vereda en 5.25 kilómetros intervenidos, se van a beneficiar más de 6.000 personas. Asimismo, se presentó el capítulo especial Más Progreso Positivo para Becerril, donde los asistentes conocieron algunos de los proyectos y programas a realizar durante el 2023.